Hace mucho tiempo ya en las redes sociales, pero atentos ahora al éxito de una empresa de la Bahía de Cádiz. Es ya un referente en la fabricación con fibra de carbono para aviones, pero también para muebles. Muebles que no pesan. Todos los personajes. Casi sin máquinas aquí. ¿Cuánto tiempo lleva hacer una pieza como esta del avión? Pues trabajamos nosotros un turno de ocho horas y después entrarían los compañeros de tarde y la terminarían. Piezas para aviones hechas artesanalmente con fibra de carbono. Se hacen en el puerto de Santa María y llegan a los aviones de todo el mundo. Hoy entramos en una de las empresas en las que la palabra crisis está prohibida. Aquí están en pleno proceso de expansión, ya que se está implantando por medio mundo y lo más importante, está creando puestos de trabajo. Hola. ¿Cómo eres Nacho? Soy yo. Me has dicho que eres una de las últimas incorporaciones. Efectivamente, uno de los últimos en entrar aquí en la empresa. Estabas en paro, con lo cual... Estaba en paro. Perfecto. Perfecto. Se puede imaginar, aquí en Cádiz que te lleven para trabajar, una empresa fuerte como Carbures. Yo por mis estudios vengo de Magisterio, Educación Física, pero hice un curso a través de Carbures y como operario es un trabajo que te vas a tu casa con una satisfacción de decir, bueno, voy a volar un avión y dices, bueno, ahí va algo que yo he hecho, algo que yo he hecho. En un mundo que parece de hombres nos encontramos a Rocío. Hola, ¿qué está ahí con la compactación? Un lujo, yo llevo ocho, siete u ocho meses ahora. Conseguí este trabajo con una beca de la mujer de la Universidad de Cádiz y enseguida me contrataron y es genial. Esta es la viga misma que hemos visto ahí que estaban antes fabricando, pero ya terminada. Cógelas, cógelas. Ya verás lo que pesa. No pesa nada, nada. ¿Y esto es lo que lleva la viga en qué parte? En el motor. En el capó del motor lleva este tipo de viga. Esto es exactamente, realmente lo que es la teoría, exactamente igual que las ecografías que se las hacen a las embarazadas. Únicamente que el modelo de la representación que nosotros estamos viendo aquí en pantalla es muy distinto. Pero, para ejemplo, el que hoy nos da, Antonio, podría haberse jubilado ya, pero prefiere seguir aquí, al pie del cañón. ¿Y la mujer qué dice cuando a punto de jubilarse? Dice, no, mira, ahora voy a entrar. Pues no tiene sus pros y sus contras. Por uno nos encantaría estar de vacaciones y estar disfrutando. Por otra parte, bueno, pues, ella me ve ilusionada y yo creo que es lo importante que todavía con ganas de trabajar, todavía con ganas de aportar cosas. Pero además de piezas para aviones, fabrican otros elementos que ayudan a facilitarnos la vida. Esto es una mesa exactamente igual que una mesa estructural metálica. No, pero congred, la puedo coger con una mano a la mesa. Tres kilos y medio, o sea que bastante más. Esto no deja nada. ¿Y luego la silla? Silla de ruedas para facilitar la vida a las personas con algún tipo de menopalía. ¿Qué barbaridad no pesa nada? Es un elemento de construcción. ¿Utilizamos una vida de construcción? Es como que está mala. Nada. A mi bolso pesa más que esto. Sí, probablemente. Pues tiene prácticamente la misma característica que tendría que si le hiciese un modelo en metal. Muchísimas más ventajas. Claro ejemplo de una empresa que triunfa cómo hacer la vida más fácil y cómo capear la difícil situación económica. No, 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 no.